Nos acercamos delante de ti, Señor, en esta noche Nos acercamos ante el trono de tu gracia para decirte que tú eres santo Que no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Vamos, iglesia, empieza a abrir tu boca Ayúdame a adorar al Señor en esta noche Que estamos delante de ti Para rendirte toda la adoración Para rendirte toda la gloria Jesús Tú eres digno Señor Vamos, iglesia Dile que no hay nadie como Él Solo Él me hace ser adorado Solo Él Vamos a adorarle Vamos a adorarle Él Báitale como Tú, Señor Tice Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar con tu presencia. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso, niño del cielo, mientras te adoramos, recibe la gloria, recibe todo el honor, Señor. Oh, sin gracia, provoca la gloria de Dios en esta noche, con tu adoración, al único castigo, solo a Él. Oh, sin gracia, provoca la gloria, recibe toda la gloria, recibe todo el honor, precioso, hijo del cielo, Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso, hijo del cielo, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso, Recibe toda la gloria, recibe todo el honor, precioso, hijo del cielo, recibe toda la gloria, septiembre, recibe todo el honor, recibe todo el honor. a la hora que se hace Hijo de Dios. Tu nombre sobre todo es Tú eres digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es Tú eres digno de alabar y mi ser dirá tu nombre sobre todo es Tú eres digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán Cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Dios. Y la luz de Cristo. Y la luz de Cristo. Y la luz de Cristo. la dignidad de Dios el Padre y el Espíritu por Dios por Dios por Dios cantar por Dios cántale cuán grande y todos lo verán cuán grande lo verán tu nombre tu nombre sobre todo es tu destino para acabar y servirá cantar en tu la última vez tu nombre sobre todo tú eres digno de amor y servirá cuán grande cuán grande es Dios Dios aleluya aleluya vamos más fuerte esas palmas nuestra iglesia siempre es un ¡Gracias! ¿Cuántos vinieron a gozarse en esta noche? ¿Cuántos vinieron a gozarse en esta noche? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Ven todos y celebran! ¡Ven todos y celebran! ¡Las maravillas y sus codicios! ¡Puérdense todos a la mar! ¡Ven todos y celebran! ¡Ven todos y celebran! ¡Las maravillas y sus codicios! ¡Nos vemos en esta noche! ¡Ven todos y celebran! Ven todos y celebrar las maravillas de sus malditos, vamos todos a clamar. Ven todos y celebrar las maravillas de sus malditos, vamos todos a clamar. Porque el grande son sus horas, su poder es maravilloso. Ven todos y celebrar las maravillas de sus malditos. Porque el grande son sus horas, su poder es maravilloso. Y si a su tierra su nombre clarificar. Ven todos y celebrar las maravillas de sus malditos. Ven todos y celebrar las maravillas de sus malditos. Porque el grande son sus horas, su poder es maravilloso. Cielos y tierras su nombre clarificar. Porque el grande son sus horas, su poder es maravilloso. Cielos y tierras, tu nombre glorificó Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa lanzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa lanzaré Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa lanzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa lanzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa lanzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa lanzaré Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder Poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa lanzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa lanzaré Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes se animan juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes se animan juntamente Y cambiarán su lugar en dos Y los alegraré, alegraré de su dolor Y los alegraré, alegraré de su dolor Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes se animan juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes se animan juntamente Y cambiarán su lugar en dos Y los alegraré, alegraré de su dolor Y los alegraré, alegraré de su dolor Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes se animan juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes se animan juntamente Y cambiarán su lugar en dos Y los alegraré, alegraré de su dolor Y los alegraré, alegraré de su dolor Y a su nombre ¡Bien vive! ¡Bien vive! ¡Bien vive! ¡Bien vive! Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Sonia hasta todo poder Echó a la mar Echó a la mar Quien los perseguía Y en este caballo Echó a la mar Echó a la mar Echó a la mar Quien los perseguía Y en este caballo Echó a la mar Echó a la mar Echó a la mar La 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 Yo le exalté a Dios y yo le exalté a mi Padre Dios. Yo le exalté a mi Padre Dios y yo le exalté a mi Padre Dios. Y le exalté a Dios y al amar los aros del Paraú. ¡Malala! La 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 Rego sí caldador agradecido elقir regocijate amor, amor, adoración el Rue regocijate amor, amor, adoración el Rue regocijate amor, amor, adoración el Rue dame dame ser Señor glíngo dé su cuerpo alabanza dame ser Señor mi himno de adoración grande sea el Señor mi himno de su bella grande sea el Señor mi himno de adoración regocíjate oh morador adoración en tu rey 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 grande sea el Señor mi himno de su bella grande sea el Señor mi himno de adoración grande sea el Señor grande sea el Señor digno de su bella llama de adoración grande sea el Señor digno de adoración grande sea el Señor digno de su bella ladle sea el Señor digno de adoración grande sea el Señor Maravillosos sus brazos, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder. Maravillosos sus brazos, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder. Maravillosos sus brazos, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder. Maravillosos sus brazos, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder. Maravillosos sus brazos, y en la fuerza de su mano hay poder. Maravillosos sus brazos, y en la fuerza de su mano hay poder. Maravillosos sus brazos, y en la fuerza de su mano hay poder. Y grande es el Señor. ¡No se escuchó el grito de jubilón! Ha recibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr. Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha recibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr. Ha defendido su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Y denotó protestantes. ¡No se escuchó el grito de jubilón! Dios ha tomado en el cielo y lo ha hecho con poder. Y los manos temblaron, las piernas hundieron. Y el mar unió. Ha defendido su pueblo y lo ha hecho con poder. Y denotó protestantes. El que se escuchó el grito de jubilón. Y el que se escuchó el grito de jubilón. De su plomado en el cielo, ha resonado su voz. Y las noches cantaron, las piernas hundieron. Y el mar unió. Y toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Y cierra los flores, majestad. Y le cerraré. Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Y cierra los flores, majestad. Y le cerraré. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Con gollo de alegría, con gollo de alegría me ha sufrido, con nuestro compadre adentro, en el arte de tu pueblo redentido, la nuestra rescataré, con el panterón, y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, y siendo el Señor de la Vida, la nuestra rescataré, con el panterón, y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, y siendo el Señor de la Vida, la nuestra rescataré, con el rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ya se oye el chopard, en el cielo llorará, ha amado a Él y está llamando. Y hace hoy derecho a pan, que solo lloran, a su amada y a él, me está llamando, ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperando que está tu nola. Y hace hoy derecho a pan, que solo lloran, a su amada y a él, me está llamando, hace hoy derecho a pan, que solo lloran, a su amada y a él, me está llamando. Soy yo, la su amada y a él, me está llamando, ven, 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 Señor, esperando que está tu nola. Ven, 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 ven Ven, 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 Señor, esperándote, escucha a tu nombre. Hay una llama que arde en mí, mira poder, está en ti, está quemando, su fuego es santo. Puedo sentirlo, está aquí, hay una llama que arde en mí, mira poder, me está quemando, su fuego es santo, su fuego es santo. Fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador, fuego, fuego, fuego del Señor. Hay una llama, hay una llama que arde en mí, mira poder, está en ti, me está quemando, su fuego es santo. Hay una llama que arde en mí, mira poder, está en ti, me está quemando, su fuego es santo, su fuego es santo. Fuego, 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 fuego del Señor, fuego, fuego purificador. Y así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Pues ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Pues ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca, mi boca llegará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? Mi boca llegará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me he hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Así como David danzaba, así como David danzaba, así como David fluía. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, en tu presencia me gozaré, y te daré toda la gloria. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, en tu presencia me gozaré, y te daré toda la gloria. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré. Así como David danzaba, así como David danzaba, así como David fluía. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, en tu presencia me gozaré, y te daré toda la gloria. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, en tu presencia me gozaré, y te daré toda la gloria. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, en tu presencia me gozaré, y te daré toda la gloria. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, en tu presencia me gozaré, y te daré toda la gloria. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, en tu presencia me gozaré, y te daré toda la gloria. Yo cantaré, yo cantaré, en tu presencia me gozaré, y te daré toda la gloria. Yo cantaré, 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 yo Yo les digo, me postraré delante de ti, mi Rey Y te adoraré por siempre Solo tú eres digno, Rey No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Oh, Señor Levanten sus manos ahí donde está El Señor está aquí en esta noche Sí, Señor Hoy en esta noche, Señor Disponemos nuestro corazón a adorarte A glorificar tu nombre, Señor No tenemos nada, Señor, que ofrecerte Solamente, Señor, te traemos un corazón Humillado, Señor, delante de ti Venimos, Señor Mostrados delante de ti Reconociendo, Señor, que somos pecadores Reconociendo, Señor, nuestras faltas Nos entregamos, Señor, y en esta noche delante de ti Toma en cuenta, Señor, nuestras palabras No cierres tus oídos No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino Ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino Me inclino Ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino Ante ti Oh, digno Digno Eternamente Eternamente Digno Digno Impresionante Y digno Digno Solo Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Solo ante ti Yo me inclino Impresionante Impresionante Nada que te pueda sorprender Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada Nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Solo tu mirada Me hacen suspirar Señor Me inclino Ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino Ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino Ante ti Y hoy Ligno Eternamente Digno Impresionante Y digno Solo ante ti Yo me inclino Digno Digno Eternamente Digno 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 Impresionante Y digno Solo ante ti Hoy me inclino Digno 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 Aquí hoy En esta noche Señor Oh si Señor Dios Dios Digno Algo está cayendo Aquí Es tan fuerte Sobre mí Digno Mis manos Mis manos Levantaré Más Lo siento A Digno 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 los levantaré y tu gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí sí señor algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré tocaré algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria y su gloria tocaré y su gloria está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído levantando al caído su gloria su gloria está aquí hoy está cayendo hoy está cayendo su gloria sobre mí hoy está cayendo hoy está cayendo su gloria su gloria sobre mí su gloria sanando heridas levantando al caído levantando al caído Jesús está aquí hoy está cayendo hoy está cayendo hoy está cayendo hoy está cayendo su gloria su gloria sobre mí sanando heridas sanando heridas levantando al caído Jesús está cayendo 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 Amén.